Vamos con la siguiente persona que va a subir estas escaleras y que además que viene de muy lejos, del arco mediterráneo, viene de Bolonia pero no de Tarifa, de Bolonia. Es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Bolonia, Italia. Hizo una tesis doctoral precisamente sobre nuestro querido amigo Andrés. Se llama, que no le he dicho, perdón, Claudia Messina. Buenas noches, yo soy una amiga italiana de Andrés Vázquez de Sola y estoy muy honorada y muy emocionada por estar aquí esta noche y de tener la posibilidad de hablarles de lo que fue y lo que sigue siendo esta persona maravillosa para mí. Diez años atrás yo era una estudiante de Historia del Arte y estaba buscando un argumento interesante y apasionante para mi tesis de licenciatura. Y encontrar a Andrés fue una feliz fatalidad. Conocí su nieta en Barcelona pocos días antes de dejar la ciudad después de un año de estudio. Y entre nosotras nació una amistad muy fuerte en pocos días. Y cuando me fui a verla a París, encontré por primera vez una obra de arte de Andrés. Era un cuadro que representaba una corrida. Vosotros ya sabéis que las corridas de Andrés esconden una crítica muy fuerte al Estado español. Y lo encontré muy interesante y después de haber recogido pocas informaciones más, decidí de hacer un estudio profundizado sobre él. Y cuando le llamé, él estaba entusiasta. Y era como un niño, súper feliz por mi proyecto. Entonces hice mi maleta y me fui a Granada para conocerla y para saber más de él. Fue una aventura súper emocionante. Y él y su mujer, cuando llegué, me acogieron como una hija. Me sentí de repente a casa. Fue maravilloso. Él estaba emocionadísimo. Y me golpeó mucho por su sensibilidad, su alegría, su humanidad. Es muy raro encontrar artistas tan grandes que tomen la vida como tú. Y su vida, ya lo sabéis todos, fue difícil. Él conoció la censura, el exilio, la pobreza, la solitud. Pero nunca dejó de luchar. Él se ganó la vida y se la complicó también dibujando viñetas satíricas. La suya es un arte que quiere contar algo muy profundo, muy importante. Y muy fuerte. De interés público para todos nosotros. Con pocas líneas y palabras, esconde debajo de lo que parece un chiste, lo malo que pasa en nuestro mundo. Es algo muy complicado. Un arte de las más altas. La viñeta satírica puede ser como un puñetazo, en la cara de la gente que sigue durmiendo, que no se da cuenta de lo que pasa cerca de él. Y las personas como Andrés nos sirven para despertarnos. Yo soy italiana y en Italia conocemos la falta de democracia. Hace algunos años que tampoco vamos a votar nuestros gobiernos. Ellos hacen todo solos. Se eligen y eligen lo que hacer de nosotros sin preguntarnos lo que queremos. Y la gente está durmiendo. Yo tengo tres hijos y yo y mi marido estamos muy preocupados para su futuro. Lo que quiero decir es que gente como Andrés no sirve. No servirían más personas como tú. Pero es muy difícil encontrar personas como tú. Italia era un país rico y ahora ya somos pobres. Hay muchas familias por la calle, pero en España sabéis. También vosotros no estáis tan bien. Bueno, nosotros nos hemos casi olvidado lo que es la libertad. Y nos hemos acostumbrado. Es muy feo, muy malo. Aparte de este aparente un poco triste, Andrés, lo que quiero decir de Andrés es que es un trabajador infaticable. En su vida pintó más que mil cuadros. Le llamamos caricaturas, pero no son caricaturas. Son alegorías de personajes importantes, son alegorías de situaciones, de periodos históricos, de personas que han señalado nuestro mundo en la historia. Son pinturas muy originales, únicas, que demuestran aparte una grande capacidad técnica, una inteligencia y una sensibilidad no comunes. Él sabe capturar y metaforizar la esencia de los personajes y contar a través de sus símbolos fáciles para entender sus vidas, sus pensamientos, sus obras y transmitir su opinión personal. Son obras verdaderamente importantes. Él, su vida y su obra me han permitido terminar mis estudios con un trabajo muy, muy interesante. Y los profesores también se dieron cuenta. Y aparte de esto, él me dio tanto a nivel humano. Me regaló una mayor conciencia de mí misma, de mí mismo y de mi mundo. Perdonáis mi español, porque estoy muy emocionada. Uno de los momentos más inolvidables que pasamos juntos fue cuando él vino a Italia por mi licenciatura. He tenido el honor de tenerlo ahí, él y Angélica. Y después de esto nos fuimos a Venecia. Todos sabéis que Venecia es una ciudad única, maravillosa, mágica, misteriosa. Y ellos nunca la habían vista. Y después de haber caminado mucho por las callecitas pequeñas de la ciudad, de repente salimos de un pórtico bastante oscuro y nos encontramos en la Plaza San Marco. En la luz del mediodía de julio. Y fue como, para mí, como verla por primera vez. Además, cuando vi su emoción, los dos casi llorando de felicidad, fue maravilloso. Todos, todos casi llorábamos. Y esto es uno de los tantos regalos, de las tantas emociones que me has hecho. Ahora yo tengo un regalito para ti. Un pequeñito, un pequeño pensamiento. Un trocito de Italia que ya sé que te gusta. Y esto es para ti y mi gente. Estos son dos vasos pintados de mí con tus caricaturas. Uno es para ti y uno para el gente. Elegí Picasso para tu vaso, porque es una de las pinturas más representativas de tu arte. Y Frida, que también me encanta y fui a ver la exposición hace poco. Y os dedico a esta pequeña ópera. Gracias a ti, Claudio. No te preocupes, porque nuestro castellano se entiende perfectamente. Y sobre todo, la emoción que desprendía en tus palabras. Desde luego. Bueno, pues ahora sí que vamos a cambiar de formato. Nos vamos a ir con otro vídeo. Un vídeo que llega desde... Un vídeo que llega desde... Gracias.